Héctor Muñoz Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los presentes. Pido, presidente, que con su autorización, por favor, por secretaría, se lea el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Señora lectura. Señora secretaria, dé lectura, por favor. Gracias, señor presidente. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias. Es competencia privativa de la Corte Constitucional es realizar el control de la constitucionalidad previo a la aprobación legislativa de los tratados internacionales. En este sentido, me voy a referir a dos normas específicas. El artículo 438 de la Constitución de la República, numeral 1, sostiene. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley. Número 1, tratados internacionales previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Además, el artículo 107, numeral 2, de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional sostiene. Para efectos del control constitucional de los tratados internacionales, la Corte Constitucional intervendrá a través de los siguientes mecanismos. Dos, control constitucional previo a la aprobación legislativa. En el caso que nos ocupa y en el dictamen que realiza la Corte Constitucional, no se hace un análisis a profundidad ni detallado acerca de que si este convenio atenta o no el artículo 57, número 17, que lo leyeron anteriormente. No obstante, es en el informe de la Comisión en donde se presentan todos los argumentos y el sustento para señalar que no existe tal violación al artículo 57 de la Constitución. Sin embargo, hay que resaltar que ni la Comisión ni el Pleno tienen la competencia para realizar la constitucionalidad o no de este convenio internacional. Como lo dije anteriormente, esta es una competencia privativa de la Corte Constitucional. Es por esta razón que considero que no se podría aprobar este convenio sin antes pedir una ampliación del informe de la Corte Constitucional para saber si es que dentro de ese análisis que haga la Corte se estaría o no violando el artículo 57, número 17, y si es que habría la necesidad o no de hacer la consulta prelegislativa. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Gracias. 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 Gracias.